La dopamina es imprescindible para personas que quieran cumplir sus objetivos o tengan deseos de una vida mucho mejor. Es la hormona de la recompensa y la satisfacción. También proporciona placer y relajación y se estimula de forma natural cuando se logran cumplir los objetivos o las metas propuestas. Tener buenos niveles de dopamina en la corteza prefrontal hace que las personas estén motivadas a cumplir objetivos más grandes. Por el contrario, la baja producción de dopamina causa depresión y otros síntomas que veremos ahora. Nosotros hemos creado un audio en 4D para escuchar con auriculares un mínimo de 15 a 30 minutos al día para ir corrigiendo y balanceando la dopamina en tu cuerpo para que esté equilibrada y pueda causarte sensación de recompensa, satisfacción y la felicidad en ti. Y en este vídeo vas a entender muy bien qué es lo que está pasando a la humanidad con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, es una molécula que se encarga de llevar un mensaje desde las neuronas hasta el ADN de otras células. Por eso interviene en una gran cantidad de procesos como el control del movimiento, la memoria, el aprendizaje o la recompensa cerebral. La dopamina también influye en numerosas funciones fuera del cerebro como la motilidad gastrointestinal, la liberación de hormonas, la presión arterial e incluso interviene en la actividad de las células del sistema inmune. Almacenar recuerdos a través de las emociones porque interviene en procesos de memoria y aprendizaje, regula la duración de los recuerdos, es decir, decide si una determinada información se puede almacenar durante un tiempo o se elimina inmediatamente. La dopamina determina rasgos de nuestra personalidad como son la inseguridad o el grado de extroversión. Y esto lo consigue fomentando que la memoria y el aprendizaje vayan asociados a emociones. En este proceso interviene la dopamina en el acúmbens, una parte del cerebro muy implicada en el control de las emociones, que comunica con zonas encargadas de la memoria como el hipocampo. Por eso, el aprendizaje que contiene una carga emocional dura más, porque aprender provoca placer y la información se retiene durante más tiempo. Numerosos estudios científicos sostienen que la dopamina podría estar relacionada con rasgos de la personalidad como la inseguridad, la cobardía o incluso el grado de extroversión, persona más abierta. Tanto es así que la cantidad de dopamina en la amígdala cerebral, en la región del cerebro que está relacionada con emociones como la ira, el placer o el miedo, nos permitiría saber si una persona está, es tranquila o es insegura o si se estresa con facilidad. Es lo que ocurre con las personas con predilección por las emociones fuertes, estas personas muy arriesgadas. Ciertas regiones de su cerebro tienen una mayor cantidad de dopamina, por lo que son más inconscientes en sus actos, son personas más arriesgadas. Al contrario, los bajos niveles de dopamina se han relacionado con la fobia social. La dopamina también tiene función motivacional, no sólo nos recompensa cuando realizamos una actividad placentera, sino que también se libera mucho antes de realizar una acción. De esta manera consigue motivarnos a buscar situaciones o actividades agradables, evitando las negativas. Pero no todo son alegrías. Es malo tanto la carencia de dopamina como el exceso. La dopamina también está relacionada con muchas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Cuando tenemos un exceso de dopamina pueden aparecer trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Por eso es tan importante tener la dopamina equilibrada y balanceada como se consigue al escuchar este audio que hemos diseñado, que hemos realizado. En caso de que la cantidad de dopamina disminuya, aparecen pues el trastorno depresivo mayor, el trastorno también por déficit de atención e hiperactividad, la enfermedad de Huntington y la de neurodegeneración. La muerte de las neuronas que producen dopamina se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Los niveles altos o bajos de dopamina se relacionan tanto con el Parkinson y así como también con el síndrome de piernas inquietas y como hemos dicho con el déficit de atención con hiperactividad llamado TDAH. De ahí que como en todo su correcto funcionamiento y balance equilibrado es muy importante. Ni que esté hacia arriba la dopamina ni que esté hacia abajo, que esté equilibrada, que es lo que conseguimos con el audio que hemos hecho. En este caso la causa de este trastorno es la muerte de las neuronas que producen dopamina en la región del cerebro que se llama sustancia negra. Esta dopamina está implicada en el control de la actividad motora y de ahí los síntomas que se presentan en los pacientes que la sufren. La dopamina es la maravilla de nuestro organismo, prácticamente perfecta en todos los sentidos. Liberar dopamina, que se considera como una de las hormonas de la felicidad, cuando se liberan en cantidades razonables es muy sano. El problema no es la dopamina sino la manera en que la liberamos. Si lo hacemos de manera artificial o desmesurada, como se hace cuando se consume alcohol, cuando se consumen drogas, cuando se consume comida basura, también por el uso de videojuegos, teléfonos, redes sociales, etcétera. Entonces de esta manera tan artificial y desmesurada podríamos caer en conductas adictivas. Entonces nuestro cerebro pues necesitará cada vez más estímulos para generar dopamina hasta el punto de conducirnos a un cuadro de inseguridad, de baja autoestima, depresión, etcétera. Es lo que se llama resistencia a la dopamina, muy de moda hoy día. Lo que buscamos entonces es la gratificación inmediata constantemente en una cadena infinita. Esto es lo que están creando ahora en todo el mundo de forma artificial. Resistencia a la dopamina. Está muy estudiado el modo por el que con las redes sociales, con los grupos, con los canales, etcétera, te crean adiciones y momentos de placer al ver una noticia o a leer un mensaje de alguien. En cuanto faltan estos estímulos, las personas se sienten en la adicción desesperada. El exceso de dopamina crea adiciones y la falta de dopamina crea depresión y desánimo. Incluso te impide cumplir tus objetivos y tus deseos. Está perfectamente todo estructurado para mantener al ser humano viviendo en una adición, enganchados al placer de pequeños momentos, mientras mantienen a las personas en una vida sin color, sin poder realizar sus sueños, creando sólo una realidad que está realimentada por la conciencia colectiva de la humanidad y sin poder llegar a cumplir tus metas. De ahí la importancia de mantener el equilibrio en la dopamina con este audio, este audio que hemos hecho para poder sentirte bien, sin necesidad de estímulos creados por el sistema del poder establecido. Además de usar este audio para equilibrar y corregir y balancear la dopamina saludable en tu cuerpo de manera saludable, hay otras recomendaciones que pueden ayudarte a equilibrar la dopamina y hacer más efectivo el uso de este audio 4D para la corrección y balance de la dopamina. Primero, de todo hay que tener una dieta natural rica en magnesio y tirosina. Consume almendras con frecuencia, manzanas, aguacates, verduras de hoja verde, naranjas, tomates, guisantes, sandía. Dos, dale movimiento a tu cuerpo, no pases demasiadas horas en el sofá sin moverte, haz ejercicio, sal a caminar por la naturaleza. Tres, practica yoga y meditación de atención plena en el momento presente. Cuatro, haz cosas sencillas que te produzcan placer, como pueden ser pues acariciar a tu mascota, ordenar tu armario y verlo todo ordenadito, leer un libro que te guste mucho, contemplar un paisaje, hacer manualidades, reír, acostarte en sábanas limpias, etc. Cualquier cosa que a ti te resulte placentera. Aquí debajo, en la descripción del vídeo, te dejo el link de este audio para corregir, balancear y mantener equilibrada la dopamina en tu cuerpo. Muy importante hoy día. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.